Por esa chica Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Por esos ojos que son tan hermosos Y por ese gracioso pestañal Por esa boca que cautiva mi alma Que sueño diario con poder besar Por ese pelo hasta la cintura Tan suave y dócil como de criatura Por ese cuerpo como de sirena Que está tan rico como pa' menear Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, yo te quisiera acompañar Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Oye mi amor, a que hora sales por el pan Gracias.